Como si nada nos conocimos una mañana Fatal encuentro, cuanta desgracia Desde aquel día quedó mi vida por siempre marcada Como si nada me entregué toda en cuerpo y alma Te fuiste lejos y se acabó la farsa La tempestad nunca le dio paso a la calma Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada De azul profundo pintaste mi alma y la ilusión huyó callada Como si nada volaste lejos y me quedé sin alas Y comprendí al verme sola que sin tu amor no valgo nada Quedaron rotas Las esperanzas, citas, promesas, falsas palabras Un dolor seco viene y me abraza Y el tiempo pasa Que horas tan largas Tantos recuerdos, tanta nostalgia Que inmenso vacío recubre mi alma Yo que me la jugué toda y con ganas Y en la primera vuelta me quedé sin nada Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada De azul profundo pintaste mi alma y la ilusión huyó callada Como si nada volaste lejos y me quedé sin nada Como si nada volaste lejos y me quedé sin alas Y comprendí al verme sola que sin tu amor no valgo nada Como si nada volaste lejos y me quedé sin nada Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada Como si nada tomaste todo y me quedé sin nada De azul profundo pintaste mi alma y la ilusión huyó callada Como si nada volaste lejos y me quedé sin nada Como si nada volaste lejos y me quedé sin alas Y comprendí al verme sola que sin tu amor no valgo nada ¡Gracias! Gracias.